Hola, soy Hotch01 y bienvenidos a la liga First Touch Soccer 2015 donde vamos con el Granada administrado por Hotch01 y hoy nos enfrentamos contra el Levante. Vamos a hacer unos cambios que últimamente no hacía yo cambios. En total, para lo que queda, estoy jugando un poco así, pero bueno. Vamos a meter Iturra, Juste y... Venga, vamos a meter aquí a gente. Otro fallo que le he visto al juego, que se me ha pasado a comentar, es la... Ese tema de ganar dinero no está tan compensado como el Dreamleague Software, o por lo menos es la impresión que yo he tenido. Es decir, que hemos hecho dos o tres fichajes con mucho, o cinco a lo sumo, contándolos gratuitos. Y eso también influye. O sea, podríamos hacer más cosas con el tema del campo y demás, que está bastante bien. Lo han implementado en el Dreamleague Software 2016, por lo poco que he podido ver. Pero el tema de conseguir dinero no era tan factible como el Dreamleague Software original. No sé qué tal será en el Dreamleague Software 2016. Pero bueno. Vamos a ver si terminamos. Ya solo nos quedan dos partidos. Ya tenemos la Liga ganada. Y bueno, después de este partido, por curiosidad, voy a ver cómo queda la tabla. A ver cómo queda el Madrid. Después de ese partido, que quedamos 0-0. Que más bien le hizo un favor, ¿no? O sea, es decir, tampoco he estado jugando yo con muchas ganas como para ganar el partido. Pero es que también es cierto que cuando tienes la Liga ganada, solo le falta la Copa. La Copa sí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Que ese es el partido de mañana. Madre mía. Estaba ahí esperando que fuera gol, pero no. Y mira que justo se le fue por muy poquito. Pero bueno. Vamos a ver. Vaya oportunidad. Y buena parada. Vamos a ver. Penalti. En el FIFA también me pasa. A veces me hacen penaltis. Y el árbitro no lo ve. Eso sí, a veces que hace como tres partidos o cuatro partidos, era rozarte con el oponente y vamos. Te sacaban roja prácticamente. Es que vamos. Unos calvos y otros con tres pelucas, como dice el dicho. Vamos a pasarla abajo. Vamos a pasar con Roberto. Y Roberto que la sube. Muy bien. Muy mal. Ahora se me ha apagado esa canción. Estaba viendo la parodia de Chuno Black. Que por cierto, estoy pensando en hacer un vídeo sobre eso. No sé qué tal saldrá. Pero bueno, ya lo veréis. No me gusta adelantar acontecimientos y aparte que hay veces que hablo demasiado, ¿no? O sea, me tengo que poner más a la acción. ¡Vamos! Sí, sobre todo con el tema de los slots que me vienen ahora. Y todavía no hemos marcado un gol. Primera parte y estos últimos partidos están siendo muy sozones. Vamos a ver en la segunda parte si marcamos algo. Hombre, hemos intentado marcar un gol de esquina, pero no ha habido suerte. Pero bueno, si lo practico yo creo que a lo mejor, a lo mejor, no se puede dar. Lo veo factible. El otro que no se da por aludido, que se la ha pasado a él, pero bueno, ¿vale? Vamos a ver si la podemos seguir otra vez. Falso. El otro que está ahí tumbado, ahora me acabo de dar cuenta. Si no, le padrás, verás a alguien tumbado ahí en la esquina. Acá, al lado del portero, más o menos. Cerca de la portería, mejor dicho. Y es que, ¿por qué se tiran aquí cinco años en el suelo? Y aparte que nunca, el árbitro siempre los ignora. No sé, no sé por qué se tira. Venga. Joder, sí que... Mira que había centrado, pero no. Va a ser que no. Ahí está el babi... Babum. Barzagli. Strikerball. Que la pasamos a la rabia. Llegaré, no lloraré. No, no llego. Vamos. Bueno, 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 bueno. Lo que te digo, o sea... Se tiran ahí... Como... Como... Cinco años, o sea... Tumbados. Madre mía. Refugee Today, que hacen un cambio, como siempre, en el 85. Como si los minutos aquí fueran eternos, ¿sabes? Vamos. La pasamos para Palsom. Y final. Final. 0-0. Claro que digo, estos últimos partidos. De hecho, espero no perder suscriptores por esto, porque yo, eso sí, cuando digo que voy a terminar algo, lo termino. O sea, y esto, a menos que me dé algún fallo de edición o de grabar los vídeos, en principio lo termino. Y aún así, ya hemos ganado la liga, con lo cual voy un poco relajado. Bueno, mañana un partido interesante, final de la Copa, de la Copa de España, nos enfrentamos contra la Coruña. Y nada, a ver qué tal. Ya, como siempre te digo, ya sabes, like, comentario, suscribiros, favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.